Acción. Muchas gracias, como siempre ya sé la forma de hacerme quedar como un idiota. Vamos de luego. Acción. Muchas gracias, como siempre ya sé la forma de hacerme quedar como un idiota. Así es, así es. Y ahora ese discurso de los compañeros unidos, que ya cansado me tienen con eso. Me tiré vocales. Ah, sí. Sí. La verdad no me extrañaría que... La verdad no me extrañaría que te despidan a ti y... Es eso. Te comiste como salió. Sí, doctor. La verdad es que no me extrañaría que te despidan a ti y tu puta boliña se vaya al tacho. Ya. Te está usando. Te tiene la rasta al cuello. Pero estás ciega como para darte cuenta. No, lo que veo es un mecánico celoso que no. No soporta que su amiga tenga más éxito que él. Lo que estás viendo es una persona que jamás... Jamás... ¿Eh? Me dio el éxito de alguien por el tamaño de su billetera. Eso porque nunca tuviste el valor de salir al mundo y tener éxito. La verdad, ma... Disfruten más. La verdad es que si piensas eso... Siento pena por ti. Y como todavía no me despidieron... Tengo una responsabilidad... Con el sindicato al cual represento. Con el centro. Con la opinión que acuedes acordar. Tu responsabilidad es presentar los hechos, no tus opiniones. Bueno, chicos... Acción. Muchas gracias. Como siempre encontraste la forma de... Muchas gracias. Como siempre encontraste la forma... Acción. Muchas gracias. Como siempre hallaste la forma de hacerme quedar como un idiota. Y abóndate ese discurso de los compañeros unidos que ya me tienes cansado con eso. ¿Ah, sí? La verdad no me extrañaría... Que te despidan a ti y que tu abrilínea se vaya al tacho. Vaya. Te está usando. Te tiene agarrada del cuello. El cuello. ¿Del cuello? No, no, no. Te está usando. Pero... Pero estás muy ciega como para darte cuenta. No, lo que veo es un mecánico que... No puede soportar que su amiga tenga mucho más éxito que él. Lo que estás viendo es una persona que jamás... Midió el éxito de alguien por el tamaño de su billetera. Eso es porque nunca tuviste el valor de salir al mundo y tener éxito. ¿De verdad piensas eso? Siento mucha pena por ti. Y todavía no me despidieron. Por eso me debo a mi sindicato. Soy responsable de ellos. Tu responsabilidad... Tu responsabilidad es presentarles los hechos, no tus opiniones. Si vas a presentarlos, por lo menos sé práctico una vez en tu vida, carajo. Está bien. Está bien. Espero equivocarme con este sujeto. Que decían solos. Es lo único que te prometo. Listo. Aplausos. Grava. Acción. Muchas gracias. Como siempre hallaste la forma de hacerme quedar como un idiota. Y ahorrate ese disgusto de los compañeros unidos. Bueno, bien, vamos. Tranquilo. Grava. Acción. Muchas gracias. Como siempre hallaste la forma de hacerme quedar como un idiota. Luis, Juan. Y ahorrate ese discurso de los compañeros unidos. Hace tiempo que me tienes harto con eso. ¿Ah, sí? La verdad no me extrañaría que te despidan a ti y que tu maldita aerolínea se hunda en un agujero. Si no es peregrino, otro será como él. Te están usando, te tienen agarrado hasta el cuello, pero estás ciego como para poder darte cuenta. No. Lo que veo es un mecánico celoso que no puede soportar que su amigo tenga más éxito que él. Lo que estás viendo es una persona que nunca vivió su éxito a pesar del tamaño de su billetera. Eso es porque nunca tuviste el valor de salir al mundo y tener éxito. La verdad es que si piensas eso siento mucha pena por ti. Y todavía no me despidieron. Tengo la responsabilidad con el sindicato al cual represento. Tu responsabilidad es presentarles dos hechos, no dos opiniones. Si le vas a destruir su vida, déjalos decidir por sí mismos. Por una vez en tu vida, sé práctica, carajo. Espero estar equivocado con este sujeto. Dejaré que decidan solos. Es lo único que te prometo. Ah, acción. Muchas gracias. Como siempre hallaste la forma para hacerme quedar como un idiota. ¿Recuerdas? Y ahorrate ese discursito a los compañeros unidos. Porque, ¿sabes qué? Ya me tienes cansado con eso. ¿Ah, sí? Y no me extrañaría que te echen y que a tu aerolínea la manden al tacho. Porque si no es pellegrina y será otro tipo como él, vas a poner la boca. La verdad no me extrañaría que te despidan a ti. Ay, perdón. Esa es una letra de... No, 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 no. Sigan haciendo. Ay, perdón en el oro. Perdón. ¿Y otra vez? Sí, sí, ¿dónde es? Ah, bueno. Y la verdad no me extrañaría que te despidan a ti y que tu aerolínea se vaya a la basura. Aerolínea, dicción. Y que tu aerolínea se vaya a la basura. Si no es pellegrina y será otro tipo como él. Te está usando. Te tiene agarrado hasta el cuello. Pero estás tan ciego como para darte cuenta. Lo único que veo es una mecánica celosa de su amigo que tiene más éxito que ella. Lo que estás viendo es una persona que nunca midió el éxito de alguien por el tamaño de su billetera. Ah, eso es porque nunca tuviste el valor de salir al mundo y tener éxito por ti misma. La verdad es que si piensas eso, siento mucha pena por ti. Es eso. Y como todavía no me despidieron... Despidieron, miren, es eso. Perdón. Y como todavía no me despidieron, tengo una responsabilidad con el sindicato al cual represento. Tu única responsabilidad es presentar los hechos, no tus opiniones. Y si les vas a destruir la vida, que lo decidan ellos mismos. Por una vez en tu vida. ¡Haz algo bien, maldita sea! Espero estar equivocada con este sujeto. Dejaré que decidan solos. Es lo único que te prometo. ¡Acción! Muchas gracias. Como siempre, hayas la forma de hacerme sentir como un idiota. Y ahorratelas del discurso de los compañeros unidos. Ya me tienes cansada con todo eso. ¿Ah, sí? La verdad, no me sorprendería que te despidan a ti y que tu aerolínea se hunda en un agujero. Si no es pellegrino, va a ser otra persona. Te está usando. Te tiene agarrada hasta el cuello. Pero estás tan ciega que no lo puedes ver. No. Yo lo único que veo es una mecánica celosa que no puede soportar que su amiga tenga más éxito que ella. Lo que estás viendo es una persona que nunca me dio el éxito de alguien por el tamaño de su billetera. Eso es porque nunca has salido del mundo a tener éxito. La verdad es que si piensas eso, siento mucha pena por ti. Y como todavía no me despidieron, tengo una responsabilidad por el sindicato de la empresa. Tu responsabilidad es presentar los hechos, no tus opiniones. Y si les vas a arruinar la vida, deja que decidan por ellos mismos. Por una vez en la vida, sé práctica. Carajo. Espero estar equivocada con este sujeto. Dejaré que decidan solos. Es lo único que te prometo. Acción. Muchas gracias. Muchas gracias por hacerme quedar como una idiota. Por favor. Y ahorrate el discursito de los compañeros unidos. ¡Compañeros unidos! Por favor, nadie te cree eso. ¿Qué estás usando? Te tiene agarrada del cuello. Yo, Toledo. Te tiene agarrada del cuello. No, Rolita, seguí adelante. Estás tan ciba que no podés ver. No me extrañaría que te despida a ti y a tu maldita aerolínea. ¿Sabes qué es lo que veo? Veo una mecánica celosa por el éxito de su amigo. Eso es lo que veo. Realmente, solano. Lo que estás viendo es una persona que no mide el éxito de otra persona por el tamaño de su billetera. ¿Dónde ves? Eso es porque nunca tuviste el valor para salir al mundo y jugarte por éxito. Perdón. Qué pena. Si lo ves así, me da lástima por vos. Sí. Tu responsabilidad es representarlos y mostrarles los hechos, no tus opiniones. Y si les vas a destruir la vida, ¿Qué pasa? Y si les vas a destruir la vida, déjalos decidir por ellos mismos. Por una vez en tu vida, una. ¡Se practica, carajo! Espero estar equivocada con este tipo. Los voy a dejar que decidan solos. Es lo único que te prometo. ¡Acción! Muchas gracias. La verdad que me hiciste quedar como un verdadero idiota. Y ahorra que ese discursito barato, los compañeros unidos. Ya no me lo creo. Hasta aquí me tiempas. ¿Así? Creo que a ti te van a despedir primero. Y tu maldita aerolínea se va a hundir en un agujero. No, corazón. Te está gustando. Te tiene agarrado de las pelotas. Pero estás tiego como para darte cuenta. Volve, volve. No sé si es tía, pelota. Volve, volve. Volve, volve. Vamos, vamos. Te fuiste. Te fuiste. Sí. ¡Acción! Muchas gracias. Siempre hayas una manera de hacerme quedar como un verdadero idiota. Y que te ahorras ya ese discursito barato que tienes siempre en los compañeros unidos. Ya no te lo creo. Hasta aquí me tienes con eso. ¿Ah, sí? La verdad que lo que veo aquí es que te van a despedir a ti primero. Y tu compañía se va a hundir en un agujero. Entiende de una vez que si no es peregrino, va a ser cualquier otro tipo. Te está usando. Te tiene agarrado hasta el cuello. Pero no lo puedes ver. Estás demasiado ciego. Que yo estoy ciego. Lo único que estoy viendo aquí, estoy viendo aquí, es una mecánica celosa. Que no tiene nada de decoro que su compañero, su mejor amigo tenga éxito. Lo que estás viendo es una persona que no mide el éxito con el dinero. Lo que estoy viendo también aquí, es que tú nunca has salido al mundo en busca del éxito. La verdad, es que si piensas eso me das lástima. ¿Qué? ¿Acaso por qué todavía representas a sindicato y piensas que tienes derecho a seguir así? Todavía no me despidieron, ¿sabes? Y tengo una responsabilidad con el sindicato que represento. La única responsabilidad que tienes, por Dios, es presentar hechos, no tus opiniones. Y si les vas a ruinar la vida, deja que ellos sean lo que decidan. ¡Sé práctica de una vez, carajo! Espero estar equivocada con este tipo. Dejaré que decidan solos. Es lo único que puedo prometerte. Acción. Muchas gracias. Como siempre, ya es de la forma de hacerme quedar como una idiota. Bueno, entra, salí, metí, salí. Va, acción. Muchas gracias. Como siempre, ya es de la forma de hacerme quedar como una idiota. Y ahorra que ese discurso de compañeros unidos que ya me tienes cansada con eso. ¿Ah, sí? La verdad es que no me extrañaría que te despidan a ti y que tu maldita aerolínea se vaya por el agujero. Si no es penedrino, va a ser otro tipo como él. Te están usando. Te tienen agarrado hasta el cuello. Lo que pasa es que estás tan ciega que no te puedes dar cuenta de eso. No, lo que veo es una mecánica celosa que no soporta que su amiga diga más éxito que ella. Lo que estás viendo es una persona que nunca vivió el éxito por el tamaño de la militeria. Eso, eso es porque nunca tuviste el valor de salir al mundo y tener éxito. La verdad es que si piensas eso, siento mucha pena por ti. Y como todavía no me despidieron, tengo la responsabilidad con el sindicato al cual te represento. Tu responsabilidad es presentarle los hechos, no tus opiniones. Y si vas a arruinar de su vida, por lo menos se practica una vez en tu vida. Espero estar equivocado con este sujeto. Dejaré que decían solos. Es lo único que te prometo. Acción. Muchas gracias. Como siempre, hallaste la forma de hacerme quedar como una idiota. No, por eso. Ah, sí. Y ahorrate ese discurso de los compañeros unidos. Ya me tienes cansada con eso. La verdad, no me extrañaría que te despidieran a ti y tu maldita aerolínea se vaya a un pozo. Si no es peregrino, va a ser otro. Te está usando. Te está usando y te tiene agarrada por el cuello y no te das cuenta de eso. No. Lo que veo es una mecánica celosa que no soporta que su amiga le vaya mejor que él. Lo que veo es una mecánica celosa que no puede soportar que su amiga tenga más éxito que ella. No. Lo que ves es una persona que no mide el éxito por la billetera del otro. Eso es porque nunca tuviste el valor de salir al mundo y tener éxito. La verdad que me da lástima lo que dices. Pero si piensas eso. Y el asunto es que no me han despedido. Yo tengo una responsabilidad con el sindicato. Y hasta que eso siga siendo así, seguiré teniendo responsabilidades. Tu responsabilidad es presentarles sus hechos, no tus opiniones. Si les vas a destruir su vida, déjalos decidir por sí mismos. Por una vez en tu vida, sé práctica, carajo. Haré lo que esté en mis manos, no te prometo nada, pero dejaré que ellos decidan por sí mismos. ¡Ah! ¡Acción! Muchas gracias. Como siempre, hallaste la forma de hacerme quedar como un idiota. Y ese discursito de los compañeros unidos, ahórratelo. ¿Sí? Ya me tienes cansado con eso. ¿Ah, sí? Y la verdad, la verdad, no me extrañaría que te despidan a ti y que tu aerolínea se vaya a una, se hunda en un agujero. Porque si no es peregrino, va a ser otro tipo como él. Te está usando. Te tiene agarrado hasta el cuello. Solo que estás muy ciego para darte cuenta. Lo que veo es un mecánico celoso. Que no puede soportar que su amigo sea más exitoso que él. Lo que estás viendo es una persona que nunca, nunca... Me dio el éxito de una persona por su billetera. Eso es porque nunca tuviste el valor para salir al mundo. Y tener éxito por ti mismo. La verdad es que si piensas eso, siento mucha pena por ti. Y como todavía no me despidieron, tengo una responsabilidad con el sindicato al cual represento. Ah, tu única responsabilidad es hacer las cosas como son, no tus opiniones. Y si les vas a cagar la vida, déjalos a ellos. Que lo hagan por sí mismos. Y la verdad, por una vez en tu vida, haz las cosas bien, maldita sea. Está bien, está bien. Está bien. Espero de equivocarme con este sujeto. ¿Ok? Que decidan solos. Eso es lo único que prometo. Acción. Muchas gracias. Siempre es la manera de hacerme quedar como un verdadero idiota delante de todos. Ya no me entiendas ahora. Me da muy bien la energía, la actitud del todo. Siempre. Acción. Muchas gracias. No sé cómo le haces, pero siempre hayas la manera de hacerme quedar como un verdadero idiota delante de todos. Y cállate en ese discursito barato que tienen siempre los compañeros unidos. Ya. La verdad es que ya no te lo creo. Hasta aquí me tiras con eso. Así. No me extrañaría nada de que tú seas la primera a la que te espinas. Y que esa compañía, esa aerolínea, termine hundida en un agujero. Corras. Te está acusando. Es que no entiendes. Si no es peregrino, va a ser cualquier otro. Te viene agarrado hasta el cuello. Pero estás tan ciego que no lo puedes ver. ¿Ciego yo? Corro. Lo único que estoy viendo aquí es una mecánica celosa que no soporta de que su mejor amigo tenga más éxito que ella. Lo único que estás viendo es una persona que nunca midió el éxito de otra por una billetera. Pero nunca has midido el éxito. Porque nunca has tenido el valor de salir al mundo en busca de ese éxito. La verdad es que si piensas eso, siento mucha lástima por ti. Y, como todavía no me despidieron, tengo todavía una responsabilidad. Con el sindicato al cual represento. ¿Responsabilidad? ¿De qué responsabilidad me hablas? Tú hasta aquí solamente tienes que presentar los hechos. Y no tus opiniones. La verdad es que si les vas a cagar la vida, deja que sean ellos mismos lo que lo decidan. Por una vez, trata de ser práctica, mujer. Espero estar equivocada. Dejaré que decidiera ellos sobre el sujeto. Es lo único que puedo prometerte. ¡Ahora! ¡Acción! ¡Ahora! Muchas gracias. Como siempre, hallaste la forma de hacerme quedar como un idiota. Y ahorrarte ese discurso de los compañeros unidos. Hace tiempo que me tienes cansado con eso. Bien, que no jalinas. ¿Ah, sí? La verdad, no me extrañaría que te despidieran a ti y a tu maldita aerolínea se hunda por un agujero. Y si no es peregrino, será otro tipo como él. Te está usando. Te tiene agarrado hasta el cuello. ¿Cuello? Pero estás muy ciega para darte cuenta. No, lo que veo es un mecánico celoso. Que me perdí. Que no puede soportar que su amigo tenga más éxito que él. Lo que estás viendo es una persona que nunca midió el éxito de alguien por el tamaño de su billetera. Eso es porque nunca tuviste el valor de salir al mundo y tener éxito. La verdad es que si piensas de ese modo me das mucha pena. Y como todavía no me despidieron, tengo una responsabilidad con el sindicato al cual represento. Tu responsabilidad es presentarle los hechos, no tus opiniones. Si les vas a destruir su vida, déjalo decidir por sí mismos. Por una vez en tu vida, sé práctico. Espero estar equivocado con ese sujeto. Dejaré que ellos decidan solos. Es todo lo que te prometo. Va, acción. Muchas gracias. Como siempre hallaste la manera de hacer una y quedar como una idiota. Y abórrate de ese discursito de... ¡Los compañeros y niños! Ya me tienes harta con eso. ¿Ah, sí? Sí. La verdad, no me extrañaría que te despidieran a ti. Y que tu maldita niña se vaya por el agujero. Ya, vení, ya, vení. Te tienen agarrada del cuello. Te están usando. Pero estás tan ciega como para darte cuenta. No. Lo que veo es una mecánica que está... Eh, perdón. No. Lo que veo es una mecánica que está celosa porque no puede soportar que su amiga tenga más éxito que ella. Lo que estás viendo es una persona que no mide el éxito de alguien por el tamaño de su billetera. Eso es. Porque nunca tuviste el valor de salir al mundo y tener éxito. La verdad, que si lo ves así, siento mucha pena por ti. Pero, como todavía no me despidieron, tengo una obligación, una responsabilidad con el sindicato al cual represento. Tu responsabilidad es presentarles los hechos, no tus opiniones. Si les vas a destruir su vida, déjalos decidir por sí mismos. Por una vez en tu vida, ¡se practica, carajo! Espero equivocarme con esta persona. No voy a dejar que decidan solos. Es lo único que te puedo promediar. ¡Talúa! ¡Avá! ¡Acción! Muchas gracias. Como siempre, hallaste la forma de hacerme quedar como una idiota. Y ahorrate ese discursito de los compañeros unidos. Ya me tienes bastante harta con ese tema. ¿Ah, sí? Sí. La verdad, no me extrañaría que te decidieran a ti y tu maldita aeroniña se vaya al tacho. Si no es pelegrino, será otro como él. Te está usando. Te tiene agarrada hasta el cuello, pero estás demasiado ciega como para verlo. Lo que estoy viendo es una mecánica celosa que no soporta que su mejor amiga tenga más éxito que ella. Lo que estás viendo es una persona que nunca midió el éxito de otra por el tamaño de su billetera. No, eso es porque nunca tuviste el valor de salir al mundo y tener éxito. La verdad, que si piensas eso, siento mucha pena por ti. Y como todavía no me han despedido, tengo responsabilidades con el sindicato al cual represento. Tu única responsabilidad... Es presentarles los hechos, no tus opiniones. Si vas a destruirlos, por lo menos déjalos que se decidan por ellos mismos. Por una vez en tu vida, haz algo coherente, carajo. Espero que me esté equivocando con este sujeto. Voy a dejar que decidan por ellos mismos. Es lo único que puedo prometerte.